¡Suscríbete! No te preocupes por ella, ¿vale? Si no es nada personal, solo que... queremos lo que nos corresponda. ¿Pero qué haces, tía? ¿Qué hago? Lo que quería hacer es lo que te di. Que no, tía, que yo no... ¿Tú no qué? Ahora nadie te ha dicho que era arrepera, ¿no? ¿Pues qué? ¡Arrepera, tortillera, bollera! ¿Qué? ¡Arrepera, tía! ¡Arepera, tortillera, bollera! ¿Qué te crees que se puede ser aquí dentro? No sé, yo creía que la gente... ¿Qué? 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 Niñata de mierda. Ya veo, ya veo que eres como... como las otras. No todo. ¡Arrepera! Espera, ¿a dónde vas? Somos amigas, ¿no? ¿Amigas? ¿Por qué tendría yo que ser tu amiga? ¿Qué está pasando aquí? Pues lo que tenía que pasar. Hace dos semanas que echamos una instancia. Lo primero es terminar el pedido y después hablamos de lo que queráis. a la mierda con el pedido. Nosotros de aquí no nos movemos. Ven. Sabes que habrá represalias, ¿verdad? Estoy con ellas. ¿Qué coño haces? A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. No, Julián no. No es necesario. No. Numero. No. No. Tanto. Gracias por ver el video